El nuevo sistema de misiles avant-garde es invencible para los sistemas de defensa aérea actuales y futuros y los sistemas de defensa antimisiles. Con este preocupante mensaje, el presidente ruso celebró el lanzamiento del temible misil hipersónico avant-garde, una de las más poderosas armas del nuevo arsenal nuclear de Moscú. Las armas hipersónicas superan la velocidad del sonido, son altamente maniobrables, por lo que pueden burlar cualquier sistema antimisiles existente y son capaces de cubrir distancias intercontinentales. Putin supervisó personalmente el exitoso ensayo del avant-garde que... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.